Gracias por ver el video 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 Yo le hablo y no registra como lenguaje lo que yo le digo Pero le pongo tres juguetes al lado y él puede elegir cuál le gusta más O va caminando hacia cierto lado y reconoce que hay una forma Y tiene que cambiar para dónde está gapeando, por ejemplo Es decir, reconoce formas, proporciones, reconoce algunas intenciones Y eso son formas de pensamiento Entonces, si realmente el lenguaje fuera indispensable, absolutamente indispensable para el pensamiento Los bebés no deberían ser capaces de tener estas capacidades cognitivas Sino hasta que desarrollaran el lenguaje Y eso no es así También pensemos, por otro lado ¿Se acuerdan que hablamos de algunas columnas de personas que tienen lesiones cerebrales Y tienen sus habilidades lingüísticas? ¿Se acuerdan que hablamos de... Sí, sí, sí hablamos, sí Por ejemplo, ¿no? Ahora, una persona que pierde su capacidad del lenguaje Si el lenguaje fuera absolutamente constitutivo del pensamiento Y el pensamiento dependiera 100% del lenguaje Uno esperaría que una persona que tiene una falla severa en el lenguaje Tuviera fallas severas en el pensamiento Y eso no es así Las personas que tienen afasia Tienen dificultades para expresarse lingüísticamente O para comprender enunciados lingüísticos O para acceder a ciertas palabras, por ejemplo Pero eso no significa que hayan perdido sus capacidades de pensamiento en general Su capacidad de razonar, distinguir formas, colores, proporciones, de tomar decisiones De recordar, de focalizar su atención en una cosa u otra Y todas estas son manifestaciones del pensamiento, ¿no? Y también, pensemos en otro caso que es más extraño Pero creo que vale la pena mencionarlo ¿Han escuchado alguna vez el concepto de niños ferales? ¿Le suena a eso? No No, personalmente no ¿Niños? Tal vez lo conocemos Es como la versión del mundo real del libro de la selva Hay niños que por circunstancias sociales excepcionales Se han visto criados por animales Es decir, no se desarrollaron su niñez rodeados de personas Hay casos, hay más de un centenar de casos documentados en la historia De este tipo de situaciones Uno muy famoso es lo que se llama L'Enfant Sauvage Víctor se llamaba el niño de la selva Lo llamaron, ¿no? Y es un niño que fue criado entre animales, entre lobos Y lo encontraron ya pasado los siete años de edad Y cuando se encontraron con él Claro, no había desarrollado habilidades lingüísticas Porque no había tenido exposición al lenguaje Ahora, ¿eso significa que no tenía pensamiento? Porque de hecho, él era capaz, por ejemplo Tenía un desplazamiento muy rápido Podía trepar árboles y moverse de un lado hacia otro con gran velocidad Y trepar un árbol o correr de un lado al otro Implica poder ver el espacio Reconocer distancias, proporciones Estimar cuánta fuerza tenés que hacer para llegar de un lado al otro Con un salto O a qué velocidad tenés que ir Y todo eso son procesos cognitivos de pensamiento Entonces, con esto lo que quiero decir es que Me parece que hay mucha evidencia para sostener esta idea De que, aun si el lenguaje acompaña nuestro pensamiento Tremendamente, profusamente No significa que el pensamiento sea dependiente O originado por el lenguaje Sí Adolfo, el lenguaje nos enseña Si el lenguaje es parte del aprendizaje ¿Verdad? Claro De muchas formas de aprendizaje De muchas formas De muchas formas de aprendizaje Entonces yo digo, si no hay lenguaje Vos pusiste un caso Y yo cuando hablaba del caso este chiquito con lobos Yo recordaba la película de Tarzán cuando era chico Que un poco parecido Que no hablaba Bueno, que tenía todos movimientos parecidos a los animales ¿No? Había desarrollado ese tipo Era una novela, por supuesto Pero tiene que ver con lo que estás hablando vos Y yo digo El lenguaje nos da Nos ayuda a aprender Si no hubiera lenguaje Igual se puede aprender Y tener un pensamiento desarrollado O por ejemplo, pregunto Las personas que están privadas de hablar Que son sordomudos Tienen, por supuesto, pensamiento Pero ¿Cómo aprenden, por ejemplo A desarrollar el pensamiento Si no están preparados con la enseñanza? A ver, no sé si es muy claro lo que te quiero decir Sí, sí Creo que sí Y son re jugosas las preguntas La primera O sea, el primer punto Lo que estás proponiendo es un Lo que llamamos un experimento mental Que se llaman filosofía ¿No? Como suponer un mundo En el cual se diera cierta situación ¿No? Entonces acá en este mundo Imaginario que estás proponiendo Daniel La pregunta es Bueno, si Si no existiera el lenguaje Las personas aprenderíamos La respuesta es que sí Definitivamente Dice que yo te decía al principio El lenguaje interviene En muchas formas de aprendizaje Pero no en todas Sí Nosotros aprendemos de mil millones de formas Primero La primera respuesta para El primer punto a mencionar Para dar respuesta a esto Es lo siguiente Los seres humanos No somos la única especie Que aprenden ¿No? O sea Distintas especies animales Van aprendiendo Distintas cosas Las aves aprenden Distintos patrones de canto Para comunicarse Con sus congéneres Por ejemplo Las moscas Las abejas Aprenden Distintos patrones de vuelo Que comunican Distintas cosas A Los otros miembros De su De su grupo Y así Los Delfines Los mandriles Las ratas Etcétera Ninguna de estas especies Posee lenguaje No en el sentido Que lo tenemos Los seres humanos Entonces ahí tenemos El primer dato directo De Que el aprendizaje O ciertas formas de aprendizaje No necesitan De lenguaje Si así fuera Los seres humanos Serían la única especie Capaz de aprender algo Digamos ¿No? Y Luego pensemos En los seres humanos Nosotros aprendemos De un montón de formas Hay aprendizaje Observacional Por ejemplo Una base Que tenemos Para aprender cosas Es Viendo La conducta De otros E imitándola Por ejemplo Perdón que vuelva a ser Autobiográfico acá ¿No? Pero Mi hijo Por ejemplo Ahora Estoy súper orgulloso Porque le enseñé A cerrar el puño Y que golpee la puerta Que toque la puerta ¿No? Es su gran Su gran hazaña Hoy por hoy Y Eso lo hizo De modo observacional Yo le mostré Muchas veces Cómo yo cerraba la mano Y golpeaba la puerta Y él Lo empezó a Imitar Ahí no hubo Una mediación lingüística Ese aprendizaje No dependió De que él comprendiera Mis palabras Hay aprendizaje Inferencial Asociativo Hay Generalización Hay Incluso Hay aprendizaje ¿Se acuerdan El perro de Pablo? El perro Pero no te escuché El perro El perro de Pablo Con el famoso Experimento Donde Se le mostraba Un perro Un pedazo de carne ¿No? Y ahí Inmediatamente Se Se hacía sonar Un silbato Entonces el perro ¿Qué hacía? El perro cuando veía la carne Salivaba ¿No? Pero escuchaba al mismo tiempo El silbato Y eso se hacía muchas veces Se presentaba la carne El perro salivaba Se escuchaba el silbato Hasta que en un momento Se empezó a hacer sonar El silbato solo Sin la carne Y el perro Salivaba Es decir Había aprendido Una conexión Entre silbato Y carne ¿No? Y eso por supuesto No dependió del lenguaje ¿Puede ser un aprendizaje Repetitivo? Después de tantas veces Hacerlo Bueno De hecho Hay una teoría No sé si es real Vos me dirás De que si uno repite tantas veces Creo que no sé si son 21 Uno termina haciendo Eso que repite La repetición es fundamental Para el aprendizaje De muchas habilidades Que tenemos ¿No? Desde habilidades motrices El ensayo de error Y el insistir Pensemos también En las personas Que son expertas En cierta habilidad Una de las cosas No la única Pero una de las cosas Que separa al experto Del amapeo O del ego Es la cantidad De repetición E insistencia O exposición Que ha tenido A esas habilidades Que termina Dominando ¿No? Claro Pero también me parece importante Mencionar Un segundo punto Respecto a lo que decía Daniel Que es el caso De las personas sordomudas ¿No? Y acá tenemos que entender Que el lenguaje No es solamente Lenguaje oral Una persona sordomuda Aun si no maneja Una lengua oral Eso no significa Que no maneje El lenguaje Existen Muchas lenguas De señas ¿No? En Argentina Por ejemplo La más diseminada Es la LSA La lengua de señas Argentina Y la comunidad Sordomuda Sobre todo Las personas Que son sordas De nacimiento Pero también Son personas Que devienen sordas Manejan esta lengua Y es una lengua Con todas las de la ley Daniel Es una lengua Que tiene vocabulario Pronombres Tiempos verbales Una gramática Etcétera Otra forma de lenguaje ¿No? Es otra lengua Es otra lengua Exactamente Tiene la riqueza Que tiene El español O el inglés O el alemán Y hay distintas Lenguas de señas ¿No? En Estados Unidos La más utilizada Es la lengua De señas estadounidense Y hay lengua De señas colombiana Venezolana En distintos lugares Hay distintas lenguas De señas Y Estas personas Por supuesto Son Usuarios competentes De esas lenguas La única diferencia Es que En vez de utilizar En el sistema Vocal Vocal Digamos ¿No? Sí, claro La boca Y la lengua Para generar Los gestos De comunicación De su lengua Utilizan Las manos Y en vez de utilizar El oído Para recibir Y percibir Utilizan los ojos Pero sí son usuarios De lenguas Con toda la de la ley Digamos Claro Bueno, la verdad que Es apasionante El tema Adolfo Estamos ya con El Mitre Informa Primero Te agradecemos Este Nuevo domingo Seguramente En tres domingos más Nos volveremos a ver O a escucharnos Con otro tema Tan importante Como este Ojalá sea Ahí en persona Espero que estén Bien ahí A resguardo Me preocupa mucho Que tengan Los sanguchitos de miga De todas las mañanas Ay, viste Están preocupantes Encima hoy llegó Una 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 rosca de pascua Mirá Bueno Y yo me la pierdo Bueno Adolfo, gracias Gracias por haber compartido Un domingo más Gracias a ustedes Un fuerte abrazo Con sus congéneres Por ejemplo Las moscas Y las abejas Aprenden Distintos patrones De vuelo Que comunican Distintas cosas A los otros miembros De su grupo Y así Los delfines Los mandriles Las ratas Etcétera Ninguna De estas especies Posee lenguaje No en el sentido Que lo tenemos Los seres humanos Entonces ahí Tenemos un primer Dato directo De que el aprendizaje O ciertas formas De aprendizaje No necesitan De lenguaje Si así fuera Los seres humanos Serían la única especie Capaz de aprender algo Digamos Y Luego pensemos En los seres humanos Nosotros aprendemos Un montón de formas Hay un aprendizaje Observacional Por ejemplo Una base Que tenemos Para aprender cosas Es viendo La conducta De otros E imitándola Por ejemplo Perdón que vuelva A ser autobiográfico Acá Pero Mi hijo Por ejemplo Ahora Estoy súper orgulloso Porque le enseñé A cerrar el puño Y que golpee la puerta Que toque la puerta ¿No? Es su gran Su gran hazaña Hoy por hoy Y eso Lo hizo De modo observacional Yo le mostré Muchas veces Cómo yo cerraba la mano Y golpeaba la puerta Y él Lo empezó a Imitar Ahí no hubo Una mediación lingüística Ese aprendizaje No dependía De que él comprendiera La instalada Hay aprendizaje Inferencial Asociativo Hay generalización Hay Incluso Hay aprendizaje ¿Se acuerdan El perro De Pablo El perro Pero no te escuché El perro El perro De Pablo Con El famoso Experimento Donde Se le mostraba Un perro Un pedazo De carne ¿No? Y Inmediatamente Se Se Hacía sonar Un Silbato Entonces El perro ¿Qué hacía? El perro Cuando veía la carne Salivaba ¿No? Pero escuchaba Al mismo tiempo El silbato Y esto se hacía Muchas veces Se presentaba la carne El perro salivado Se escuchaba el silbato Hasta que en un momento Se empezó a hacer Sonar el silbato Solo Sin la carne Y el perro Salivaba Es decir Había aprendido Una conexión Entre silbato Y carne ¿No? Y eso por supuesto No dependió Del lenguaje ¿Puede ser un aprendizaje Repetitivo Después de tantas veces Hacerlo? Bueno De hecho Hay una teoría No sé si es real Vos me dirás De que si uno Repite tantas veces Creo que no sé Si son 21 Uno termina siendo Eso que repite La repetición Es fundamental Para el aprendizaje De muchas habilidades Que tenemos ¿No? Desde habilidades motrices El ensayo de error Y el insistir Pensemos también En las personas Que son expertas En cierta habilidad Una de las cosas No la única Pero una de las cosas Que separa El experto Del amateo O del ego Es La cantidad De repetición E insistencia O exposición Que ha tenido A esas habilidades Que termina Dominando ¿No? Claro Pero también me parece Importante mencionar Un segundo punto Respecto a lo que decía Daniel Que es el caso De las personas Sordomudas ¿No? Sí Y acá tenemos Que entender Que el lenguaje No es solamente Lenguaje oral Una persona Sordomuda Aun si no maneja Una lengua Oral Eso no significa Que no maneje Lenguaje Existen Muchas lenguas De señas ¿No? En Argentina Por ejemplo La más diseminada Es la LSA La lengua De señas Argentina Y la comunidad Sordomuda Sobre todo Las personas Que son sordas De nacimiento Pero también Pues Suceden Personas Que devienen Sordas Manejan esta lengua Y es una lengua Con toda Esa de la ley Daniel Es una lengua Que tiene Vocabulario Pronombres Tiempos verbales Una gramática Etcétera Otra forma De lenguaje ¿No? Es otra lengua Es otra lengua Exactamente Tiene la riqueza Que tiene El español O el inglés O el alemán Y hay distintas Lenguas de señas ¿No? En Estados Unidos La más utilizada Es la lengua De señas Estadounidense Y hay lenguas De señas Colombiana Venezolana En distintos lugares Hay distintas Lenguas de señas Y Estas personas Por supuesto Son Usuarios Competentes De esas lenguas La única diferencia Es que En vez de utilizar En el sistema Vocal Vocal Digamos ¿No? Sí, claro La boca Y la lengua Para generar Los gestos De comunicación De su lengua Utilizan Las manos Y en vez de utilizar El oído Para recibir Y percibir Utilizan los ojos Pero sí son Usuarios De lenguas Con toda La de la ley Digamos Claro Bueno, la verdad Que Es apasionante El tema Adolfo Estamos ya Con el Mitre Informe Primero Te agradecemos Este Nuevo domingo Seguramente En tres domingos más Nos volveremos a ver O a escucharnos Con otro tema Tan importante Como este Ojalá sea Ahí en persona Espero que estén Bien ahí A resguardo Me preocupa mucho Que tengan Los sanguchitos De miga De todas las mañanas Ay, viste Es tan preocupante Encima hoy Llegó una 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 rosca de pascua Mira Bueno Y yo me la pierdo Bueno Adolfo, gracias Gracias por haber compartido Un domingo más Gracias a ustedes Un fuerte abrazo Pero También Suceden Personas que De bien En sordas Manejan esta lengua Y es una lengua Con todas De la ley Daniel Es una lengua Que tiene Vocabulario Pronombres Tiempos verbales Una gramática Etcétera Otra forma de lenguaje ¿No? Es otra lengua Es otra lengua Exactamente Tiene la riqueza Que tiene El español O el inglés O el alemán Y hay distintas Lenguas de señas ¿No? En Estados Unidos Lo más utilizado La lengua De señas Estadounidense Y hay lengua De señas Colombiana Venezolana En distintos lugares Hay distintas lenguas De señas Y Estas personas Por supuesto Son Usuarios Competentes De esas lenguas La única diferencia La única diferencia Es que en vez De utilizar En el sistema Vocal Vocal Digamos ¿No? Sí, claro La boca Y la lengua Para generar Los gestos De comunicación De su lengua Utilizan Las manos Y en vez De utilizar El oído Para recibir Y percibir Utilizan Los ojos Pero sí Son usuarios De lengua Con toda la De la ley Digamos Claro Bueno la verdad Que es Es apasionante El tema Adolfo Estamos ya Con el Mitre Informa Primero Te agradecemos Este Este nuevo Domingo Seguramente En tres domingos Más nos volveremos A ver O escucharnos Con otro tema Tan importante Como este Ojalá sea Ahí en persona Espero que estén Bien ahí A resguardo Me preocupa mucho Que tengan Los sanguchitos De miga De todas las mañanas Ay viste Es tan preocupante Encima hoy Llegó una Una roca de pascua Mirá Bueno Y yo me la pierdo Bueno Adolfo Gracias Gracias por haber Compartido un domingo Más Gracias a ustedes Un fuerte abrazo Estamos ya Con el Mitre Informa Primero Te agradecemos Este Este nuevo Domingo Seguramente En tres domingos Más nos volveremos A ver O escucharnos Con otro tema Tan importante Como este Ojalá sea Ahí en persona Este Espero que estén Bien ahí A resguardo Me preocupa mucho Que tengan Los sanguchitos De miga De todas las mañanas Ay viste Están preocupantes Encima hoy Llegó una 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 rosca de pascua Mirá Bueno Y yo me la pierdo Adolfo Gracias 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 Un domingo Más Gracias Un fuerte abrazo Hoy llegó Una 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 rosca de pascua Mirá Bueno Adolfo Gracias Gracias Un domingo Más Gracias A ustedes Un fuerte abrazo Gracias 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 A ustedes Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un abrazo Un fuerte abrazo